Intentando trucos virales tontos Esta vez intentaremos calentar una piscina poniendo bolsas de basura encima del agua Yo creo que estas van a ser una de las cosas más tontas que voy a intentar con esta piscina Por favor discúlpame, ok, discúlpame Ok, aquí está la piscina y el agua está fría O sea, solo porque no la pueden tocar gente, porque no la pueden tocar Si no se dieran cuenta que si está fría esto Tenemos aquí las bolsas que les doy doble uso Sí, o sea, un micrófono Aquí tengo las bolsas y vamos a empezar a llenar toda la piscina con bolsas Obviamente no las voy a desperdiciar porque no las voy a romper Las voy a poner así enteras Oigan, ¿saben qué? Yo también me voy a poner a calentar la piscina Yo voy a ayudar Ok, ya es momento de quitar las bolsas Vamos, 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 para afuera Ok, ahora se la voy a tocar Ok, ya es momento de quitar las bolsas